Música Según los datos oficiales, el 82% de las nuevas empresas no llegan a los 4 años de vida. Quizás por este motivo los responsables del Centro Master han querido poner en valor su cuarto de siglo de vida, tiempo en el que han crecido hasta ser una empresa innovadora y a la vanguardia de la tecnología. Para este aniversario se ha elaborado un amplio programa de eventos que se iniciaron el pasado 1 de diciembre y se prolongarán hasta el 25 de abril. Ayer se desarrolló una más que contó con la presencia de la primera edil de Santa Lucía y el concejal de comercio. Agradecer a nuestros alumnos que han trabajado hoy de maravilla, no solamente como profesionales, sino con esos valores que intentamos también transmitir, porque sin esos valores pues creo que una educación, una formación académica realmente tiene que ir mano en mano. No han sido solo 25 años de avance y de progreso para una empresa. No ha sido ni siquiera 25 años de avance y de progreso para una gente que ha pasado por aquí y se ha formado, que ha crecido, digamos, sino que ha sido el avance y el progreso también de Santa Lucía. Música La Cátedra Científico-Cultural impulsada por la Universidad de La Laguna y el Cabildo de La Gomera sobre esta curiosa modalidad de comunicación inscrita desde 2009 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad protagonizó ayer la nueva convocatoria del Memorial Nanino Díaz Cutillas, que finaliza mañana con la grabación del programa Tenderete en el pueblo de Santa Lucía. Lo interesante es que nos hace conocer un poquito más un patrimonio único que tenemos en Canarias y la importancia de mantenerlo, ¿no? Yo creo que el Silbo Gomer hoy por hoy es un patrimonio que difícilmente se va a poder, se ve en ningún otro lado. Música Con su guitarra a cuestas, un par de discos en la mano y un montón de ilusión, llegó al Centro de Producción de Santa Lucía este ingeniero informático que quiera hacer de la música su forma de vida. O sea, me defino como principalmente colorista, o sea, música colorista y comprometida, totalmente comprometida. Tincho es uruguayo, residente en Galicia, pero con la maleta siempre preparada para viajar cuando su profesión o su música lo requieran. Yo acabo de venir hace una semana, o sea, estaba en Galicia, vine para aquí y cambia todo, cambia todo. Cambia el clima, cambia la vista, el paisaje, la forma de comer, la gente, o sea, cambia todo. Entonces, eso hace que te den mucha información para poder hacer canciones, básicamente. Es joven, pero está cantido en conciertos, en plazas, escenarios y locales. Y su impronta es ya muy característica. A ver, yo creo que la condición de ser emigrante, o sea, de ser uruguayo viviendo en España, bueno, en este caso en Galicia, y recorriendo parte de España, sin duda que no es que sea recurrente, pero sí que uno anhela lo que vivió en el otro lado del mundo, ¿no? Y bueno, es un punto de apoyo, un cable a tierra el hecho de ser emigrante, justamente, ¿no? Solo nos ha pedido que la escuchemos, y así lo hemos hecho, porque a la ilusión nunca hay que cortarle sus alas. De mi casa no me fui, solo me alejé una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, voy buscando el mar a navegar. La Semana del Deporte de Santa Lucía entra en su recta final. Hoy ha sido una jornada de concentraciones. Por una parte, en el Museo de la Zafra se celebró una nueva jornada de deportes tradicionales para el alumnado de los centros educativos del municipio. Y no muy lejos de allí, en el pabellón de deportes, fueron los mayores los protagonistas de una sesión de actividad física de la que fue testigo, de sección, la alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González. La Semana del Deporte de Santa Lucía